jajaja ahora mira hay que hacer ahorros para comprar el DLC para poder tener esas vías me da como un poquito de espacio por el lado izquierdo por no... por no perder el peligro madre mía Willy que no se me pegue mucho, así va para la olla bueno, este está excelente si la gente manejara así, bien, juiciosa sin atravesarse sin tirarle los carros a los demás se vería un juego de realidad virtual aquí, bien elegante muy elegante le digo yo una vez hostia chavales voy a tirar por la izquierda a ver vamos pasando por Onsbrook y vamos bien estamos a 14 horas vamos por la ruta 30 ruta 30 ruta 30 seguimos bien damasu damus, ah damus damasu es el de dragon ball no? madre mía tenemos dragon ball dragon ball dragon ball epiléptico en la ruta traga ropa Ataque epiléptico Hola Hola El otro cantando está borracho Hey muchachos no manejen borrachos Si eso juiciosos en la carretera Sin problemas No pongan rem Rembolsos Estaba saludando siempre a la gente Madre mía estos dos Molí un poquito la velocidad A uno cerrando al otro Vea Madre del amor hermoso Borremos distancia Por lo que veo estos dos se van a estrellar Vealo ¿Dónde está? Nombres Travel Forever Y Alper Usted lo da cuenta Vágalo 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 Ay dios mío Pobres muchachos Vágalo Taque Taque Guardo distancia Parece que sí Guardo distancia Guardo distancia Voy a guardar distancia porque no quiero estar ahí Implicado en ese accidente Implicado en ese accidente No quiero Mucho menos hasta ahora Quiero llevar mi carga Full HD Sin daños Sin problemas Taque Madre mía Willy Y ya me la va a montar a mí Ush No se detuvo este No se detuvo este Alper Madre mía Willy Unos mal no se metieron conmigo Bueno Todo quedó grabado y monitoreado Listo Fueron testigos del asesinato que hubo ahí en un momentico Madre Madre Es que uno no se debe dejar influenciar por nadie Que Ah que me va ganando la carrera Que va yendo más rápido que yo No 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 Tranquilo Maneje sus tiempos Lleve su carga Al fin del cuenta Uno siempre va de un punto A otro Llega tarde o temprano Pero llega Que llegue calmadito A ver hidratémonos Lleguemos suave Con calma Sin problemas Ocupa una curva pronunciada Es que el otro lado No se si está peor que yo Es que lo esto que esta parqueado Andrés necesito gasolina no, alcanzo a llegar con esto 5 y 10 estamos bien de tiempos darle suave aquí vamos a ver estamos pasando por Amsterdam hay gentecita si hay gentecita unos cuantos pero lo hay ruta a 10 tenemos flujo vehicular fluido no hay problemas por el momento Amsterdam hay tránsito pasivo no hay 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 saludando siempre a la gente porque uno nunca sabe hay que caerle bien a todos bueno casi a todos los camioneros menos que uno que otro que anda como a la loca hay todo esplomado siempre andan todos despellejados los hijos de madre y y las y y Ruta 4 Vamos bien Bajón Jeto Vamos a ver, que es una curva pronunciada Bueno, vamos llegando a Rotterdam Ay, madre mía, llegamos a Rotterdam, ve, sin querer queriendo Oigan al otro que quiero pizza Pues sí, quiero pizza, madre ¿Quién me va a dar pizza? FPS es a tope Foul down Topes down FPS down, down, down Ella me pone down, down Madre mía, Rotterdam está Uy, hay púchica Rotterdam está Sí Sin flujo vehicular pues Uy, hay púchica, bajón de FPS Bueno, tenemos Rotterdam Flujo vehicular Lento Bueno, de hecho, relleno Tenemos alta circulación Hay mucha gente, por lo que veo 32 usuarios para ser exactos Cerca mío y voy para otro lado No FPS es el 9 Uy, púchica, laguer What? What? What, 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 what? Bueno, aquí estamos, damosle suave Ahí está, cambio Uff Oe, púchica What the fuck? ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde llegó? Marco Chile Marco Chile Marco Chile ¿Pareció que alguien me estrelló o me pareció que me estrellaron? Me pareció que alguien me había estrellado por atrás Pero mi carga no sufrió ningún daño creo yo No No, no sufrí daño Tengo el desgaste normal de... De carretera Mamá Ni siquiera vi qué pasó No hay que poner peligro Vamos a girar a la izquierda Porque de frente no puedo pasar o sí? No Vamos a girar con cautela Vamos a girar con la izquierda Vamos a girar con la izquierda Vamos a girar con la izquierda Nos vamos de barcos y de putas Uy, siempre brincan esos resaltos o no? Vamos a girar con la izquierda Uh, a ver ¿A dónde voy? ¿Aquí? ¿O allá? espera espera en mi viaje es para donde lo que me quedé más cerca mi lugar en cuanto harás un directo jugando paladins pues paladins felix town paladins lo jugaré por ahí en unos no sé en un largo tiempo puede ser que digamos que en 20 minutos 20 minutos acoplado satisfactorio logro desbloqueado más o menos en los 20 minutos ahora mi abuelo que quiere usted si usted está metido de nuez a ver ingresa 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 madre mía huele la gente atravesada como ella sola caray 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 chas